Hola chicos de youtube, aquí en un nuevo video para el canal Estoy aquí en Plantas vs Zombies, una nueva serie que me estoy viviendo Un juego que mea mucho los juegos, pero igual Si se como jugarlo, soy un poco noob Pero las plantas que se me dan bien en la camura A la vez aquí Santos Plasma y Girasen y ya estaría Cactus, como que no se me da muy bien Aquí el modo GF no se que es, pero no quiero usarlo Porque eso me da una opción de ponerlo así que no me da muy bien Ok, me da muy lageoso Últimamente en internet de mi casa se esta yendo muy mal Porque comenzó un poco la época de lluvia y todo eso Que ya lo dije en directo, bueno en directo creo O en video que voy a hacer estudios para... Eh... Que se me resuelven Que se me resuelven Ya que tengo vacaciones, pero no es tiempo Por el tiempo Bueno... He matado a dos y no me han matado a mi Que... Que pueden asignar Pero este también OPK lo mata Y OPK no pueden jugar Bueno, si pueden jugar pero se lo ponen quietos Se lo pica OPK A ver... Voy a subir, madre mía, no pude Eso... Y eso, para morir Ah no, me subió ese joder Me subió, subió ese joder Me había matado a todos y me morí Ese zombie es bueno Me gustó mucho este juego La verdad Luego se hubo un video de GTA o Minecraft con Resident Evil O también Tal vez con Resident Evil O tal vez hubo Fightcraft O Fightcraft rival Bueno en ese lugar estoy a Nadie en este video Todavía Porque no hay Hace mucho que no subo video Con el micro Bueno, a ver si A ver Veo que si se me escucha en el video Porque no se se me escucha muy bien Pero si se ve que se me escucha Porque si nada No se Lo puedo hacer Ya 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 Pero antes Se lo he estudiado Se lo he estudiado Bueno Te lo he estudiado Como ya lo diré Yo he estudiado Fue Una olla Tres boias Se editándolo Bueno opción murio miramos y volamos volamos y volamos volamos y volamos ¡Ahhh! ¡Ele está el campello! ¡En serio! ¡No, no, 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 no! ¡Chico, voy a ser! ¡Bueno, chicos! ¡Ya voy a ir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Voy a reír a mi...! ¡Ay, eso no me puede! ¡Venga, que ayudo a mi compañero! ¡Que está aquí! ¡No, me voy a ir a ayudar al otro! ¡Uy, no! ¡Ese zombie que me mataron! ¡Lo han matado mis compañeros! La verdad es que solo quedo jugando una partida. No quiero hacer los videos muy largos. Por el momento. ¡Baba! sí, la verdad. ¡Baba! Pues la verdad es que no... Yo eliminé aún los videos que... por que no... las redes son muy malas... Para no ser malo Porque ella subió un video de risa que lo dimine así que ya riquei ya Que no se ha gustado mi video ese Pero igual Esto le mató Las cosas se hacen extrañas Ah no Este no Este no Es un caso de dispara de mil porrada Por lo menos lo mate Lo matalo Mátalo Mátalo Eso Eso Si me gustan Ganamos Bueno Ahora si es que se dio la partida Que les dije Y Esto Hemos ganado las platas Ok Por dos Por dos Chicos Bueno Vean Les voy a enseñar Los que hemos matado yo El cinco Y Cinco Y no se cuanta es puntuación Y El que ha matado más Mi equipo es uno Con ocho Y en el equipo de los zombies es uno de catorce Ahora si chau chau Ay Esperen No 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 he apagado la Pero No